El Señor nos ayuda a poder esperar porque el Señor nos concede una vez más el poder reunirnos y poder honrar la resurrección de una forma muy sencilla, ¿verdad? De una forma muy simple. Cualquiera puede confundirse y decir no, pues ahí está otro grupo más. Pero quiero decirles que nosotros no somos otro grupo más. Nosotros estamos plasmados y escritos, como decía la canción, Él conoce nuestros nombres, ¿verdad? Y entonces nosotros sabemos que estamos en el libro de la vida del Cordero. Porque cuando Él murió, yo estaba muriendo con Él. Así que nosotros hemos sido libres por su sangre. ¿Y qué significa ser libre por su sangre? Significa ser libre por su vida. Esa vida que Él derramó ahí, allá en esa cruz, en esa muerte terrible, ¿verdad? Esa vida ha venido cabalgando a través de las edades y hoy se encuentra en el tabernáculo, voz de María. Así que estamos agradecidos por eso, ¿verdad? Por ese conocimiento, por ese conocimiento bendito y sagrado que Él nos da. Así que, bienvenidos, hermanos, en el nombre del Señor y también a los hermanos que pudieran estarnos viendo en estos momentos a través de Facebook. Y sabemos que más tarde sale el canal de YouTube. Y sabemos de que también hay un grupo que puede verlo también, ¿verdad? Sabemos que no es la mayoría, ¿verdad? Es la minoría. Y no quieren nuestro mensaje. No lo quieren, hermanos. Pero así es, ¿verdad? Dice que muchos querrán entrar y no podrán. Bueno, dice usted, hermanos, pero allá en X iglesia también dicen lo mismo. Bueno, sentémonos, ¿verdad? Sentémonos y veamos las Escrituras y vamos a ver si ese es el grupo o este es el grupo. Si les pudiera leer tan solo el libro de Judas, ustedes se darían cuenta. Así que vamos a ir a la Escritura. Bienvenidos una vez más. Como también yo creo que podría estar conectado también nuestro hermano de allá de Chile. No sé si está conectado. Pero bendiciones también al hermano. Sabemos que solamente son poquitas personas que nos oyen. Pero yo quiero decirles, les doy una garantía del mil por ciento que si usted se queda fiel y sigue al guía, nosotros iremos al rato. Así que San Juan, capítulo 16, verso 13, vamos a estudiar un poquito el mensaje titulado El Guía. Sabe que el profeta predicó ese mensaje, ¿verdad? Y yo le he titulado para mí, para el video, Guiados a toda verdad. Ese es el tema, Guiados a toda verdad. No a una parte de la verdad. No al 99 por ciento de la verdad. No, guiados al 100 por ciento de la verdad. Así que leemos en el nombre del Señor, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que Él oiga, ¿verdad? Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hay de aquellos que dicen, no, si nosotros somos el grupo verdadero, y entonces, ¿por qué no le ha dado a conocer lo que nos ha dado? A conocer a nosotros, ¿verdad? A nosotros nos ha dado a conocer muchas cosas que a otros no se las ha dado. Porque Él así lo dijo, ¿verdad? A ustedes les voy a dar. ¿Verdad? A ustedes les voy a dar los secretos. A ustedes les voy a dar el secreto del rato. Más a ellos no se los voy a dar. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Para que usted vea dónde estamos fundamentados, ¿verdad? Estamos fundamentados en su palabra. Tenemos también la palabra profética más segura. No tenemos un credo, tenemos la palabra profética más segura. A la cual hacéis bien. Oiga bien, oiga bien, hermano, por favor. A la cual hacéis bien en estar atentos. Todos los movimientos que usted ve que el Espíritu Santo está haciendo, usted tiene que estar atento. ¿Verdad? Pero hay muchos que no están atentos, ¿verdad? Tienen que estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice, hermano, pero ahí está hablando de la columna de juego. Sí, porque dice la antorcha, ¿verdad? Que alumbra. Sí, pero Juan el Bautista era una antorcha que alumbró también. Así que, ¿usted es una antorcha? Sí, señor. Entonces, yo soy una antorcha. Sí, señor. Entonces, usted tiene que estar atento, ¿verdad? Muy atento a los movimientos. No aparecerse ahí es solo el día del servicio. ¿Verdad? Ahí va la vitamina ya, hermano. ¿Verdad que sí? No aparecerse solo en el día del servicio, sino estar atento. ¿Verdad? O no dice eso la Escritura. Tenemos también, lo leo de nuevo, ¿verdad? Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Tenemos palabra profética nosotros aquí? ¿Nos ha dicho algo el Señor para el futuro? A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Sí, amén. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Amén. Así que incline su corazón y vamos a presentar este servicio al Señor. Padre Celestial, en esta hora estamos presentando nuestro corazón. Sí, señor. Presentando nuestros oídos, todos nuestros miembros de nuestro cuerpo, tanto espiritual como físico, para que tú tomes el control, señor. Amén. Que tú tomes el control de nuestro corazón para poder oír. Amén. Porque sabemos que tú dijiste que no cualquiera puede oír. Amén. Por eso dijiste, bienaventurados aquellos que pueden oír, ¿verdad? Amén. Señor, te damos las gracias porque me has permitido a mí el poder escucharte. Amén. Y al escucharte, señor, y al poder oírte lo que tú has dicho, voy a poder decírselo a los hermanos. Amén. Así que quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. No sé, pero lo siento un poco apagado a ustedes. Yo creo que ustedes no creen en Dios. Amén. Sí, lo veo bien apagadito. Yo no sé qué es lo que anduvieron haciendo anoche. ¿Verdad? ¿Qué anduvieron haciendo? Sí, porque, hermano, pues imagínense. Fíjense lo que acabo de leerles a ustedes. Hermano, y yo le aseguro que si estuviera usted en la fiesta, yo no sé, ¿verdad?, si usted anduvo en fiesta, pero yo creo que usted cuando anduvo en fiesta era un bailarín, ¿verdad?, saltarín, ¿verdad? Y reía, cantaba, gritaba, más que todo esos futbolistas que iban al estadio, gritaba. ¿Y ahora qué pasó con los futbolistas? Ya no oigo que griten. Amén. ¿Verdad? No, hermano, es que yo estoy escuchando, fíjense, que yo escucho. Bueno, pero el profeta de Dios dijo que usted, dice, del corazón habla la boca. Amén. Entonces usted tiene que expresar lo que el Espíritu está diciéndole, ¿verdad? Hermano, entonces vamos a hablar sobre, fíjense, vamos a hablar sobre la guianza, ¿verdad? Ya lo leímos ahí, ¿verdad? Yo hablaba con, hace tiempo hablaba con un señor, me decía, no, yo tengo el Espíritu Santo. Le digo yo, ¿de veras? Le digo, ¿sabe usted toda la verdad? No, pues si usted sabe, me dice que no todos saben toda la verdad. Usted está equivocado, como hijo de Dios, yo tengo que saber toda la verdad. Toda la verdad que él ha revelado. Porque hay verdad que él todavía no ha revelado. Por lo tanto, no la puedo saber yo. Pero lo que él ya reveló, tengo que saberlo. Hermano, mire, aquí está el mensaje, el guía. Podemos sacar aquí infinidad de cosas, pero es el Espíritu Santo que tiene que sacar eso. Porque la Escritura, fíjense, la Escritura esa que acabamos de leer, hay otra partecita más, donde dice esto, fíjense, en el verso 20. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna Escritura puede venir alguien a interpretarlo. Sencillamente tiene que esperar que se cumpla, y ahí se interpretó. ¿Verdad? Entonces hay cierta profecía que se ha dado aquí, que vamos a ver si se cumple. ¿Verdad? Si usted un día viene el racto y usted no me ve, si usted ve, llega el momento del racto y usted no ve San Juan 14, 12, completamente cumplido de nuevo. No ve la señal de Jonás completamente cumplida. Entonces quiere decir que di una interpretación falsa. ¿Verdad? Por eso dice, entendiendo primero esto, tenemos que entenderlo primero, ¿verdad? Que ninguna dice, profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Entonces quiere decir, hermano, que usted cuando lee al profeta, cuando oye al profeta, usted tiene que tener el Espíritu Santo para que le diga los sentimientos de ese profeta. Para que le diga los sentimientos de ese Dios. Para que le diga los pensamientos de ese Dios. Porque Dios tiene sus pensamientos que han sido expresados. Dios usó un hombre, usó un corazón para expresar sus pensamientos. Entonces, ahora vengo yo, tomo los pensamientos y tengo que tener el mismo Espíritu para poder entender esos pensamientos. Ahora, alguien dice, hermano, mire, esto es tan tremendo que podría yo analizarlo. Es decir, cualquier persona puede decir, yo también leo el mensaje, hermano. Pues sí, pero la pregunta es, ¿qué es lo que usted está siguiendo? ¿Cuál es su guía? ¿Verdad? ¿Cuál es su guía? Dice la gente, yo tengo el Espíritu Santo que me guía. Entonces, ¿por qué no estamos juntos? Esa es la pregunta. ¿Por qué no estamos juntos? ¿Por qué no podemos tener compañerismo? Los fariseos no podían tener compañerismo con Jesús. No podían. Porque había una enemistad. Porque Jesús, Dios lo dijo en el Génesis, pondré enemistad. Fíjense que yo estaba leyendo a Judas, no sé por qué me voy a detener ahí, voy a ir a Judas. Hermano, estaba viendo porque, fíjense, todo el mundo dice, pues, que está siendo guiado por el Espíritu. Pero observe la vida que lleva. Hay gente, hermano, que no está establecida. Usted le pregunta, hermano, ¿y usted con quién se va a levantar? Con el profeta. Hermano, imagínense. Eso está como que quiere decir que yo soy astronauta, ¿verdad? Yo puedo decir, yo soy astronauta, hermano. Pero, ¿dónde están los frutos que soy astronauta? Entonces, ¿dónde están los frutos que usted se va a levantar con el profeta? Así que dice la Escritura, amados, ¿verdad? Amados, por la solicitud, por la gran solicitud que me tenía de escribirles. Ahora dice, hermano, no va a hablar del guía, a la verdad. Aquí estamos guiando la verdad. Aquí el Señor, en esta mañana, nos está guiando a la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, la verdad es la palabra. Entonces, vamos a ver esta verdad. Amados, por la gran solicitud que tendría de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles, que contendáis. ¿Verdad? Contendáis. ¿No ha oído usted gente que dice, no, es que a mí no me gusta contender? Hermano, ese hermano que ya cree en ese es su retorno. No, nosotros no hablamos de eso. No contendemos con eso. ¿Están mal? La Escritura me está diciendo que tengo que contender. Ahora, pero, ¿por qué voy a contender, verdad? Me ha sido necesario, dice, fíjese, escribirles, exhortándoles, que contendáis. Ardientemente. No vaya a contender así. No, es que ahí dice, no, ardientemente. ¿Sabe usted cuando está ardiendo? ¿Cómo hace? Tiene calor, ¿verdad? Está encendido, está ardiendo usted. No va a llegar ahí a discutir bien ahí, riéndose, ¿verdad? No, hermano, va a llegar con autoridad, ¿verdad? Ardientemente, ¿verdad? Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ah, entonces, ¿cómo va a entender usted la Escritura? Si tiene esa fe que fue dada allá. ¿Verdad? Es una fe que fue dada, hermano. Miren, para que usted vea lo que le estoy diciendo es una verdad. Vamos a ir al mensaje Esmirna. Y vamos a leer el famoso párrafo. También tengo una parte del 186, ¿verdad? Del párrafo 186 de Esmirna. Fíjese, fíjese. Fíjese lo que dice aquí, antes de llegar al 87, una partecita antes. Aquellos que lo están oyendo, pienso que ustedes están oyendo, ¿verdad? O, ¿a dónde andan? ¿Estamos aquí? Aquellos que lo están oyendo no están recibiendo su propia revelación. Está duro esto, ¿verdad? Ni tampoco está el grupo recibiendo su revelación colectiva. Pero cada persona está oyendo, recibiendo lo que el mensajero ya ha recibido de Dios. Mire qué bonito sería que todos oyeran al mensajero, ¿verdad? ¿No cree usted que habría una armonía entre todas las iglesias? Seríamos una hermandad, hermano. No habrían hipocresías. Como dice Judas, ya lo vamos a leer a Judas. No existiría eso. ¿Por qué? Porque todos estaríamos siendo guiados por el Espíritu a lo que el profeta de Dios dijo. Pero cada persona está oyendo y recibiendo lo que el mensajero ya ha recibido. ¿Sí? Pero realmente no es así. Fíjese en el párrafo 188. En cada edad, ¿verdad? Hablando de la feba que fue dada allá y que ha venido, le dije, ¿verdad? En cada edad tenemos exactamente la misma norma. Por eso es que la luz, la luz de esa antorcha, ¿verdad? Por eso es que la luz viene a través de algún mensajero dado por Dios en cierto lugar. Y luego de aquel mensajero, y luego de aquel mensajero, la luz se difunde por medio del ministerio de otros. ¡Amén! ¡Amén, Señor! Aquí donde le han quitado. ¿Aquí donde le quitaron? No, hermano, es que yo voy a oír la cinta porque la voy a oír directamente. Por eso está todo enredado. ¡Sí, Señor! ¿Verdad? Porque usted tiene que creer, esta es la cinta. ¡Sí, Señor! Y usted tiene que creer lo que está diciendo él. Mire lo que está diciendo. Por eso es que la luz viene a través de algún mensajero dado por Dios en un cierto lugar. ¿Verdad? Sabemos el mensajero allá en el lugar de Jefferson Bill. ¡Sí, Señor! Ahí llegó la luz, ¿verdad? ¡Sí, Señor! Y luego de aquel mensajero, la luz se difunde. ¡Sí, Señor! Pero ¿cómo se va a difundir esa luz? ¡Sí, Señor! Si no hay un ministerio. ¡Sí, Señor! ¿Verdad? Por eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Y luego de aquel mensajero, la luz se difunde por medio del ministerio de otros. ¡Sí, Señor! Pero mire la clave, mire la clave. Que han sido fielmente instruidos. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Entonces, hermanos, analizamos nosotros todas las escrituras y vemos si realmente hemos sido instruidos por el Señor. ¡Sí, Señor! Porque cualquiera, hermano, hoy está lleno, hoy se ha metido la simiente de la serpiente, tomó los folletos. ¡Sí, Señor! Tomó los folletos, hermano, tomó el internet, tomó todo, se metió ya y empezó a dar sus voces. ¡Amén! A tal grado que la cosa se puso oscuro. Pero ¿dónde es que está la oscuridad, hermano? En su cabeza. ¡Sí, Señor! ¡Amén! En su cabeza, porque usted no sabe quién es su guía. ¡Sí, Señor! ¡Amén! Señor! Lo acabamos de estar viendo, la luz viene a través de un ministerio de hombres fielmente instruidos. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡No podemos irnos para otro lado! ¡Amén! Ahora dice él, y luego de que el mensajero, a eso fielmente instruido, pero desde luego, fíjense lo que, ya el profeta ya en profecía, diciendo lo que iba a pasar. Y por esa razón, él dice, no han aceptado al guía, dice él. Alguien dice, hermano, ¿pero cuál es el guía? Es el Espíritu Santo. ¡Amén! Pero el Espíritu Santo es la palabra revelada. ¡Amén! Si a usted no se le ha revelado, usted no tiene el Espíritu Santo. ¡Amén! No, hermano, si a mí se me reveló a Yafis, y yo ando ahí como le soy, como se llama, golondrina, yo solo, volando por ahí. ¡No! Usted tiene que estar siguiendo su líder. ¡Amén! Ahora dice él, pero desde luego, todos aquellos que salen, ahí está, mire qué profecía más exacta, pero desde luego, todos aquellos pastores que salen, maestros, que salen, evangelistas, que salen, no comprenden siempre, cuán necesario es decir solamente lo que el mensajero ha dicho. ¡Gloria a Dios! ¡Venga! ¡Venga! Ese es el punto, hermano, mire, yo vengo aquí a predicarles y a leerles lo que dice el mensaje. ¡Mendio! Le estoy leyendo fielmente lo que él dice. ¡Amén! Entonces dice... ¡Sí, señor! Mire, qué tremendo, ¿verdad? ¡Sí, señor! Desde luego, todos aquellos que salen, con la luz, ¿verdad? ¡Sí, amén! No siempre comprenden cuán necesario es decir solamente lo que el mensajero ha dicho. ¡Sí, señor! ¡Gloria a Dios! Recuerden, Pablo advirtió a la gente que dijera solamente lo que él dijo. ¡Sí, amén! ¡Sí, amén! Y hace la famosa pregunta que yo siempre hago, ¿verdad? ¿Acaso ha salido de nosotros la palabra de Dios o a nosotros ha venido? ¡Sí, amén! ¡Gloria a Dios! Pero así como vino completa, así la vamos a dar. ¡Ven! ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? Pero qué es lo que sucede, dice el profeta, ¿verdad? En el párrafo 189. ¿Le agregan aquí o le quitan allá? ¡Sí, señor! No, hermano, no me hable de ese regreso, de ese retorno. Ustedes son diabólicos. No me hable de eso. Bueno, si le podría dar yo más de 100 extractos y Biblia para probarle que William and Brian Brown han regresado. ¡A ver, señor! ¡Blaro que sí! Ahí está llena la Biblia, hermano. Ahora dice, hermano, pero yo ya sé eso. Fíjense que yo hace tiempo me enseñaron eso. Yo le digo, ¿ya tiene el espíritu de él? No se le pregunto a usted. ¿Todos los retornistas ya tienen el espíritu de ese hombre que va a retornar? Hermano, hay mucha gente que no sabe que en Salmo está lleno del regreso del profeta. Entonces dice, fíjense, decir solamente lo que Pablo dijo. Y si yo estoy diciendo lo que Pablo dice y alguien contradice lo que yo estoy diciendo, diciendo lo que Pablo dice, y contradice usted, es maldito. Eso es lo que la Biblia dice. Mire, lo voy a leer aquí en Judas. Yo creo que hoy sí va a caber Judas. Vamos a leer desde el verso 10, Judas 10. Fíjense de quién va a hablar. Dicen, ay, va a hablar de los narcos. No, hermano, que va a hablar de cristianos. Entre comillas, ¿verdad? Pero estos blafeman de cuantas cosas no conocen. Yo le pregunto una cosa, hermano. Esas personas que no creen que el tercer jalón va a ser ejecutado por William Marion Brannan en el poder creativo. Cuando ellos lo niegan, no están blafemando cosas que no conocen. Ellos están blafemando porque ellos no lo conocen. Lo bonito sería que lo hubieran conocido, ¿verdad? Y después ellos puedan expresar y decir, no, hermano, mire, por esto, esto, esto. ¿Me entienden? No va a ser ejecutado ese tercer jalón. William Brannan no ejecutó el tercer jalón, hermano. Solo hubieron identificaciones. Sencillas las identificaciones, ¿verdad? Y fíjense qué bonito es el Señor con nosotros. Que Dios nos ha dado un poquito de eso, ¿verdad? Alguien dice, hermano, ¿pero cómo es posible que Dios le dé a usted parte del tercer jalón? Mucha gente se asusta, ¿verdad? Bueno, se lo voy a leer. Párrafo 119 del sello de la Pascua, lo oímos el viernes, ¿verdad? Amén. Fíjense lo que dice en el 119 el profeta. Las obras que yo hago las haré y vosotros también. Yo le pregunto una cosa, ¿quién está hablando ahí, Jesús o William Brannan? Ahí es William Brannan. San Juan 14.12 es Jesús. Pero cuando William Brannan toma esa escritura y dice, vosotros, ya es William Brannan diciéndonos a nosotros. Para que nosotros lo hagamos. Sí, señor. Sí, amén. Ahora usted dice, hermano, ¿pero cómo está eso? Miren qué bonito es eso, hermano. Fíjense. Las obras que yo hago las haré y vosotros también. Yo le voy a decir una cosa. Cuando el profeta está diciendo eso, no se está refiriendo a su ministerio. Porque cuando Jesús dijo, las obras que yo hago, estaba hablando del ministerio de Jesús. Amén. Entonces William Brannan viene a ejecutar todo el ministerio de Jesús. Amén. Estar en el centro de la tierra, ir al infierno. Amén. Levantarse, dar la vida, decir, yo doy la vida. Amén. ¿Me entiende, hermano? Entonces eso es el ministerio. Pero ya cuando el hermano Brannan está diciendo, haréis vosotros, ya está hablando de sanidad divina y milagros. Sí, señor. Amén. Pero ¿sabe cuál es? El diablo ha engañado a la gente del mensaje. Dice, no, es que los milagros y las señales van a estar en la denominación. No, hermano. Estuvimos enumerando el sábado cuántos milagros se han hecho aquí. Y contamos como siete. Amén. Milagros, no sanidades. Amén. Milagros. Pero miren, si la gente tan solo supiera eso, esto estaría lleno, hermano. Amén. Diciendo, no, hombre, ahí está el poder del Espíritu Santo, está en ese lugar. Amén, señor. ¿Entiendes? Entonces dice él. Las obras que yo hago las haréis vosotros también, Juan 14, 12. Estas señales seguirán a los que creen. Esa es otra categoría, ¿verdad? Ahí ya están las sanidades. Ahí son las sanidades. No son los milagros, son las sanidades, ¿verdad? Aún los paganos lo van a hacer. Mateo 7, 21 nos dice, señor, en tu nombre lanzamos fuera demonios. Amén. Diciendo, no. Y los hermanos de la iglesia, del mensaje, no pueden lanzar demonios. Orgullosos. Miren, tienen ese orgullo que yo los conozco, ¿verdad? Desde hace tiempo. Viejos en el mensaje y orgullosos. Amén. No pueden ni tan siquiera echar sus propios demonios. Amén, señor. Amén, amén. Pero los paganos, dice la Biblia, que le van a decir, señor, en tu nombre lanzamos fuera demonios. Y el señor no le va a decir, ustedes son mentirosos, ustedes no lanzaron nada. No, él no le va a decir eso. Los va a aceptar, ¿por qué? Porque él mismo le dio dones a los hombres. Amén, amén. Entonces, ¿cómo es posible que no nos haya dado un don a nosotros? Amén, señor. Amén. Tienes que habernos dado un don a nosotros también, pues. Si no la Biblia, entonces, ¿nosotros qué somos? Una logia nada más. Así es. No, ¿me entiendes? No somos logia. No, señor. ¿Me entiendes? Entonces, dice él, estas señales irán a los que creen. Fíjense lo que dice el mensaje. Esa es la seguridad. Entonces, quiere decir que una iglesia de este mensaje que no tenga milagros y sanidades y la palabra revelada, no tiene seguridad. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y lo mismo, y lo mismo. Y si ha fiado, lo mismo predican. Predicando lo mismo. Hermano, y usted lo ha puesto ahí a juzgar. Bueno, ya le voy a leer lo que dice Juno. Amén, señor. ¿Verdad? Porque está diciendo, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Así es. Y en las que por naturaleza conoce, se corrompen como animales. Amén. Como animales irracionales. Amén. No como animales humanos, porque los animales humanos razonan. Pero ahí está diciendo el apóstol como animales irracionales. Amén. Que no tienen ni razón. Amén. Así es, señor. Para que está dura la cosa. Amén, señor. Ese es el evangelio, hermano. Amén. Pero ya eso ya no se toca. Amén. Bueno, seguimos aquí. ¿Cuál es la seguridad? San Juan 14.2 y Marcos 16. Amén. Eso es la seguridad, ¿verdad? Pero no solamente eso. Porque entender a San Juan 14.12 tiene usted que tener la revelación del misterio. Si no, ¿cómo va a entender San Juan 14.12? ¿Cómo va a saber que San Juan 14.12 se repite? Amén. ¿Verdad? ¿Cómo va a saber usted eso? Tiene que tener la revelación. Sí, señor. Tiene que ser el Espíritu guiándolo a entender eso. Amén. Amén. Entonces dice él, esa es la seguridad. Ahora, mire lo bonito. Aquí viene lo bonito. Cuando vemos a un grupo de personas reunidas, ¿se fijan con lo que está diciendo? Reunidas, hermano Elías, reunido, no alejado, reunido. Amén. ¿Me entiende? Cuando vemos a un grupo de personas reunidas y esos signos se manifiestan, cuando usted se dio cuenta, quizás usted tú nos tuviste, quizás ustedes nos tuvieron, pero cuando usted se da cuenta que hubo, que hubieron reuniones donde esos signos, ¿verdad? ¿Cómo que dice? Se han manifestado. Amén. ¿Qué es lo que pasa? Y esos signos se manifiestan. Esa es la seguridad de que el abstracto está allí para vindicar que eso es propiedad de Dios. ¡Sí, señor! ¡Ole a Dios! ¡Ole a Dios! ¿Lo ve o no lo ve? ¡Ole a Dios! ¡Ole a Dios! ¡Adiós, señor! Bueno, entonces, bueno, entonces se lo voy a interpretar. Amén. Sí, señor. Y aquí viene el trago amargo, ¿verdad? Aquí se lo voy a interpretar. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? Alguien dice, hermano, yo ya lo leo, pero yo no entiendo nada. Está diciendo que cuando yo me reúno con alguien, dos o tres, ¿verdad? Porque donde estén dos o tres está Jesús, ¿verdad? Cuando hay una reunión y viene Marcos 16 o viene San Juan 14, 12, esa es la seguridad de que el abstracto está ahí para decir que yo soy propiedad de Dios. ¡Ole a Dios! ¡Amén! ¡Adiós, señor! 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 Ahora dice el oyente, todo estaba bonito, pero cuando él dijo yo. Pero, hermano, si yo no me pongo a usted, no me va a poner. Ahora, ¿cree usted que yo soy propiedad de Dios? ¡Sí, señor! ¡Amén! Hermano, si Tati cantó y dijo que él sabe mi nombre. ¡Sí, señor! ¡Gloria a Dios! ¡Sí, señor! Hermano, ¿cómo no lo va a saber? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Amén! Así que, hermano, ¿qué es el abstracto? Es el Espíritu Santo, es el anticipo, es el paracleto, ¿verdad? Ese es lo que, el anticipo que le da al señor. Pero eso es, hermano, para decir, esto es mío. ¡Sí, señor! ¿Y cómo lo demuestro? Lo demuestro por San Juan 14, por Marcos 16. ¡Sí, señor! ¡Amén! Y le pregunto, ¿ha sido confirmado aquí? ¡Sí, señor! Ahora, pero, hermano, usted puede ir a contarle. ¿Usted cree que le van a creer? ¡No! Vaya a decirle a todos los de, ¿cómo se llama? De allá de Colorado, de Phoenix, de Utah, dígale. No le importa. Nosotros somos ministros, me dicen. ¿Ministros de qué, digo yo? ¡Eh, señor! Así que estos se corrompen, vea, como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Bueno, vamos a quedarnos ahí, estamos guiando, ¿verdad? Guiados a toda la verdad. Porque estas partecitas no se tocan. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín, hermano? Yo ya fui a la iglesia y ya diezme, ya ofrendé y con eso. Después me voy para otro país y ya ofrendé y ya diezme y tranquilo. Me voy para otro lado y yo diezme y ofrendé y tranquilo. Yo voy, míreme, sacudiéndome como el Caín. Esto es lo que te doy, señor. No, usted tiene que tener una casa hogar. Usted tiene que tener una iglesia que sea su casa hogar. Porque con ese grupo se va a levantar usted. ¡Quiera o no quiera! ¡Quiera o no quiera! Dice, hermano, y yo aunque me haya portado mal me voy a levantar. Sí, pero en la segunda resurrección. ¿Verdad? Allá vamos a estar, allá nos vamos a ver las caras, hermano. Allá vamos a estar juntos otra vez. Y le voy a leer los mismos extractos que le leo todos los días. Los mismos extractos que se los mando. Y hay de aquellos que no recibieron extractos. ¿Me entiendes? Dice, hermano, ¿y es necesario esos extractos? Pregunta, ¿verdad? Bueno, me estoy adelantando, ¿verdad? Entonces, hermano. Pregunta el profeta. ¿En qué dirección va usted esta mañana? Esa es la pregunta que yo le haría a nivel general a todos los que van a oír esta predicación. ¿En qué dirección va usted? ¿Va para la gran tribulación? ¿Va para el infierno? ¿O va para el racto? Porque si usted está siguiendo el camino de Caín, va para el infierno. Hay de ellos, ¿verdad? Usted sabe lo que significa hay. Juicio. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Esto es lo que tengo. ¿Verdad? Esto es lo que yo he entendido, ¿verdad? Esto es lo que yo he entendido del mensaje y esto es lo que te doy, Señor. Pero viene otro y le dice, hermano, pero ¿y qué de esto? ¿Y qué de esto otro? No, es que yo no lo veo así. Yo creo que esa es su revelación, hermano. Entonces, hermano, sigue el camino de Caín. Y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. ¿Cuál es el error de Balaam? El billete. Yo lo tengo ahí en el mensaje del guía. El profeta de Dios dice que llegan y los dan ahí sus palmaditas en la espalda a diáconos que tienen, se han divorciado un montón de veces, tienen hijos regados, pero los ponen de diáconos. Dice, hermano, pero esa es la denominación. En el mensaje. Me quedé sorprendido que alguien me contó que un hermano de este mensaje le dijo, hermano, ya a usted y a sus pecados le fueron perdonados. Usted puede predicar. No importa cuántas mujeres haya tenido y dejando hijos regados y toda la cosa, abandonados, lo que sea. Usted puede predicar, tener su iglesia. Ya Dios le perdonó todo eso. Eso se llama el lucro de Balaam. Porque si están por el lucro, por el billete, ¿verdad? Y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coréa. No, es que no, es que no, es que no, es porque él, pues, porque él, pues, porque él, pues, y por qué, pues, y por qué, pues. Eso es el espíritu de Coréa. La respuesta es porque él, porque Dios quiso. Así que que se enojen, ¿verdad? Bueno, ya quedó bien enojado, ¿no? Que esté Moisés, que no sé qué. Hermano, la historia se repite. Aquí no va a venir Moisés para decir, yo me quedo con Moisés, ¿no? Pero el espíritu que tenía Moisés está aquí. Sí, señor. No, no, no. Sí, señor. Amén. Sí o sí. Sí, señor. Y bien de lo más cruel, ¿verdad? Estamos guiados, ¿verdad? Estamos siendo guiados a la verdad, a toda verdad. Sí, señor. Porque esto está duro, hermano. Pero esto nos identifica. Sí, señor. Bueno, ¿y realmente yo qué espíritu tengo? ¿Tengo el espíritu que tiene el hermano Elí? ¿O no tengo el espíritu que tiene el hermano Elí? No, es que fíjense que yo no sé, no puedo. Convivir ahí con él. Siento algo. Bueno, puede ser que yo esté mal, ¿verdad? Analicémoslo y veámoslo. ¿Me entiende? Pero ¿por qué usted no puede? No, es que si tuviera el Señor aquí o el profeta, yo andaría con él y ahí andaría. Le compraría regalos. ¿Usted cree? Fíjense. Versículo 12. Estos de Caín, estos que llevan en el camino de Caín, estos que son por el billete, estos que están contradiciendo todo el tiempo. Pues miren, las iglesias todo el tiempo están criticando al hombre. Váyanse de allí, hombre. Si no les cae bien el hombre, váyanse de allí. No pueden estar haciendo eso, porque esa es contradicción de Corea. No, pero está mal. Y entonces reúnase todo y sáquenlo. ¿Verdad? Si un pastor está haciendo lo malo, ustedes saben que está haciendo lo malo, reúnase y quítenlo. Eso sí, eso es actor y el profeta lo dijo. Entonces dice, estos, 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 ¿verdad? Son manchas en vuestros ágapes. No, hombre, eso está duro. O sea, que son manchas en mi vestidura. ¿Verdad? Que comiendo impúdicamente con vosotros, así que no les digan de comer, ¿verdad? ¿Verdad? Estoy, hermano, estoy predicando a nivel general. Estoy en la red también, ¿verdad? ¿Verdad? Que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, por los vientos, dice. O sea, que no están estables. Están en un lado, están en otro lado y no encuentran su lugar. Es como el mulo que no sabe quién es su papá ni su mamá, ¿verdad? No, hermano, ya es tiempo que nosotros nos identificemos con él. Así que dice, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, pura apariencia, ¿verdad? Llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto. Nunca dan un fruto. Yo nunca, o sea, no digo que cuenten, ¿verdad? No, es que el Espíritu Santo, hermano, hizo esto y me llevó. Hermano, fíjense que yo era un tremendo bravucutón, pero ya Dios me cambió. Fíjense que yo era un odioso y mire, ahora amo a todo el mundo, ¿verdad? Son sin fruto. ¿Quiénes? Esos que están siguiendo el camino de Balán, el camino de Caín, ¿verdad? Y el lucro, ¿verdad? Sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Dos veces muertos. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Fíjense cómo le llama a Judas, hermano. Fieras ondas del mar, le dice a esa gente. ¿A dónde estarán, hermano? ¿Serán los narcos? ¿Serán los afeminados? Judas le está escribiendo a la iglesia. A los del mensaje de la obra, a eso les está escribiendo. ¿O no es Judas para nosotros? Hay que leerlo, hermano, si esto es de parte de la iglesia. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes. Porque si son mensajeros. Yo no digo que no predican, pero predican qué tanto por ciento de la verdad. Porque yo dije, guiados a toda la verdad. Guiados al cien por ciento de la verdad. No guiados al noventa. Porque si ya es el noventa, ya son estrellas errantes. Para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿A dónde cree usted que está la oscuridad y las tinieblas? En la odisea. Ahí están, no salieron de la odisea, hermano. Tienen los mismos cantos, tienen la misma forma, predican lo mismo. Hermanos, no están dando al blanco, ¿verdad? Acuerden que no dar al blanco, es pecado. ¿Verdad? Entonces dice, eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Yo eso no lo entendía, hermano. Fíjense que cuando dice, de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. para hacer juicio contra todos. O sea que estos que vienen con el Señor, se lo voy a aclarar, se lo voy a decir claramente. Estos que regresamos con William, Mario y Brandon, ¿verdad? Venimos a darle duro a estos, a estos que tuvieron el espíritu de Caín. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán. O no, William Brandon es el séptimo. Él es el séptimo ángel, hermano. Diciendo, aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares. Casi como la escalera, ¿verdad? Mire, fíjense, yo no sabía que allá en la escalera de Jacob, cuando estaba peleando, el ángel con Jacob, ahí estaban en la escalera subiendo y bajando. Y eso, ¿qué significa? Hermanos, y cuando William Brandon esté peleando con Moisés y Alías, va al sexto sello, sexto sello, ahí lo dijo el profeta. Cuando estén luchando con Dios, ahí en Moisés y Alías, hermanos, va a estar la escalera abierta allá. Y ahí vamos a estar subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Ahí vamos a estar, hermano. ¡Gloria a Dios! 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 Yo decía, y esos ángeles que... ¡E aquí lo está diciendo Judas, ¿verdad? ¡E aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares! ¿Qué es eso? Apocalipsis 19. ¿Verdad? Esto es Apocalipsis 19. ¿Para qué viene, hermano? Para hacer juicio contra todos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! O sea que vamos a venir con el mensajero a hacer juicio. Porque el juicio comienza por la casa de Dios. No, hermano, es que esos mensajes que usted predica siempre le da duro a la gente. No, pues imagínese, hermano. Si yo quisiera tener dinero, entonces no les dijera nada. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Verdad, hermano? ¡Gloria a Dios! Así que para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de sus obras impías. Dice, hermano, ¿pero quiénes son esos? Tenga cuidado, no va a ser usted uno de estos. Hermano, ya le dije cuáles son las características. No, es que yo voy a la iglesia cuando quiero. Es que yo, ¿sabe qué? Que el hermano Elige no me ande diciendo nada. No, que en las reuniones yo no voy ni a las reuniones porque yo voy a llevar mi evangelio. ¡Caín! ¡Amén! ¿Y para dónde va? Para el infierno. ¿Por qué, hermano? Porque ya le dio Dios toda la verdad. Entonces dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. A ver quién será ese Él, ¿verdad? Se fijó que ahí lo dejó ahí Él y no dijo quién es, ahí le puede poner el nombre que usted quiera. Si vivió en el tiempo de Pablo, póngale contra Pablo. Si vivió allá en el tiempo de Lutero, póngale los pecadores, los incrédulos, impíos que han hablado contra Lutero. Si lo traemos al tiempo de William Brannan, los pecadores impíos que han hablado contra William Brannan. Si lo traemos para el tabernáculo vos te mando, dura de los pecadores impíos que han hablado contra el hijo Olmedo. Así es, Señor. Eso es la escritura, hermano. Porque se asustan fieles, hermanos. Eso es la escritura. Gloria a Dios, Señor. Traía hoy el pasado, ¿verdad? ¿O no cree usted que la escritura se repite? Jesús es el mismo hoy. Entonces, la escritura hay que ponerla para acá. Si la pone para allá atrás no le beneficia. Ah, entonces quiere decir que yo tengo que creer en el mensajero que Dios me ha enviado. Por aquí creo que lo tengo. Dios manda a su mensajero. Fíjense que Dios mandó a un pato a los patos. ¿Verdad? ¿Estos quieren que le manden un ángel a los humanos? No. Va a ser un humano igual que usted. Le duele la cabeza, tiene problemas, pasó de situaciones, tuvo orgullo, tuvo envidia, todo eso, y ya el Señor lo transformó. Le dio cualidades, le dio características diferentes. Porque el pato dice, mire qué bonito esto, un viejo ganso en una ocasión, bueno, no fue el ganso, el pato dice por aquí, este patito, si él tiene el sonido cierto y todos los conocen, ellos tienen un pequeño jubileo en grupo y se van al sur para que van allá donde no está el frío. Así que yo invito a todos las águilas que vengan donde está el calor. Ya dejen todos esos tabernáculos fríos y formales, véngase donde está el calor del Espíritu Santo. ¡Bien! ¡Buen a Dios, Señor! 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 Párrafo 77 leí y ahora párrafo 78, mire, dice, ahora si Dios le da un pato, mire, es que esto es vergonzoso, hermano, dice, si Dios le da un pato, dice, suficiente sentido común para saber cómo evadir el frío, ¿cómo debería, cómo debió él haberlo, haberlo dado a la iglesia? Si un pato puede hacer eso por instinto, dice, que es el Espíritu Santo en la iglesia. Vean que él es el guía. ¿Verdad que sí? Entonces dice, ¿qué es el Espíritu Santo en la iglesia? Debería, dice, dirigirnos sacándonos de viejas formalidades, de credos, credos, pero hermano, ya no estoy en la denominación, sí, pero tú fabricas tu credo, ¿verdad? Cada persona fabrica su credo, ¿verdad? Dice, deberíamos dirigirnos sacándonos de viejas formalidades, credos y cosas a un glorioso y maravilloso bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿a dónde va a ser el bautismo, hermano? en su alma. Eso trae, ¿qué va a traer el bautismo? Aquí está la clave, ¿verdad? ¿Qué trae el bautismo? Trae poder. Sí, Amén, señor. Amén. Sí, señor. trae poder, poder, sin igual poder en Jesús. Y si usted lo canta, ¿verdad? Pues en Jesús hay poder y en usted. Si usted tiene el bautismo del Espíritu Santo, dice él, usted va a tener poder. Amén, Amén. Va a tener, ¿qué más va a tener? Dice aquí, mire, dice, conocimiento. Amén. No, hermano, pero que tanto conocimiento, usted sabe, usted sabe cómo dice el religioso, ¿verdad? Mucho conocimiento, hermano, el profeta no dice eso, tanto misterio, que no sé qué. No, conocimiento, dice el profeta. Paciencia. Ay, Dios mío, paciencia. ¿Y estás cuándo? No, espere, espere. Sí, Piedad, ¿verdad? ¿Qué es piedad, hermano? Es amor divino. Sí, Y el Espíritu Santo, a eso es lo que el verdadero guía va a dirigir. Sí, amén, Ah, entonces un verdadero líder, ¿a dónde lo va a ayudar? Ah, sí, a eso. Sí, señor. Si viene un, mire, yo le voy a decir una cosa, al principio cuando yo predicaba aquí, no quería tocar esas cosas, porque realmente yo no las había experimentado. Pero dijo el profeta, vaya usted primero y experimente, y después déselo. Entonces, hermano, podemos decir que podemos tener, y tenemos poder, dijo William Branagh, ¿verdad? Usted tiene poder, dice, para crear planetas. Hermano, y hay gente aquí que no tiene poder, ni siquiera para levantarse y decir, Gloria a Dios. Sí, Sí, Gloria a Dios. Hermano, ¿no crees que es pergonzoso? Sí, hermano, no tiene el valor de pararse y decir, Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! Eso demuestra que usted tiene poder. Comience con eso, hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora, fíjese, verdadero guía, dice el profeta. Un verdadero guía, fíjese, ¿a dónde lo va a guiar? Al bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué es el bautismo del Espíritu Santo? Después del bautismo del Espíritu Santo, ¿qué vino? ¿No vino el tercer jalón? ¡Gloria a Dios! Hacia eso lo va a guiar. ¡Amén! Entonces dice, tengo aquí algo, fíjese. Párrafo 87 del guía. Es que no leí nada del guía, hermano, ¿víéis? Tenía, mi hermano tenía, yo voy a decir cuántos párrafos tenía. Mire, tenía, ahí está. Todo esto, pues. Fíjese. Bueno, vamos a el 87, para adelantarme, ¿verdad? Porque tengo mucho. Esa es la misma cosa que es hoy en día. Ellos no saben nada acerca de este guía. ¿Usted cree que la gente sabe que aquí en Las Vegas está el verdadero guía? No, no. No lo saben. Y si lo saben, no lo creen. Amén. Así es. Qué triste, ¿verdad, hermano? Dice, este Espíritu Santo que sana, este Espíritu Santo que llena, este Espíritu Santo que salva. Mire, hermano, yo le pregunto así personalmente en la cara, ahí le digo, hermano, ¿usted ya es salvo? Y le aseguro que lo pongo a tambalear. Porque no está seguro. ¿Entiende? Usted tiene que estar seguro, hermano. Dice, este Espíritu Santo, que sana, llena, salva, y viene otra vez. Amén. El guía, el guía que nos dijo todas estas cosas que sucedieron, aquí estamos exactamente en medio de ellas. ¿Verdad? Cuando él estaba aquí, cuando el profeta estaba aquí, ahí estaba el guía, ¿verdad? Que estaba haciendo, discerniendo, ¿verdad? Sanando, haciendo milagros. Cuando, cuando esa columna de juego guió a los magos, fíjense lo que pasó. Ellos, estos magos, estaban dependiendo de un guía. Y era esa antorcha, ¿verdad? Pero dice el mensajero que llegó un momento, el párrafo 88, explica eso, dice que llegó un momento que los magos, fíjense, o estos astrólogos, ¿verdad? Se metieron a un lugar que no deberían de meterse. ¿Verdad? Y yo me he fijado eso, que hay mucha gente que ya se cree, que sabe, ¿verdad? Y se anda metiendo donde no tiene que meterse. Y entonces la columna lo deja. La luz lo deja, fíjense. Entonces dice que lo deja, dice aquí, miren. Así que ven, ustedes son magos, mientras, recuerden, cuando ellos entraron a Jerusalén, la estrella desapareció. Y eso es lo que pasa hoy, hermano. La estrella, el séptimo mensajero, y su mensaje desaparece, cuando usted entra a lugares no permitidos. No permitidos por Dios, ¿verdad? Y mientras ustedes busquen credos y hombres denominacionales para que los guíen a Dios, la ayuda de Dios los dejará. Porque andan buscando, cualquiera que lee el mensaje piensa que ese es un guía. No, pues, no, está oyendo bien bonito lo que dice. No, hermano, síganlo. Síganlo todo completo, ¿verdad? Pero cuando ellos se hastiaron y se cansaron de eso, de oír esa gente, ¿verdad? Y los dejaron, dejaron los credos y las denominaciones de esos judíos y salieron de Jerusalén. Entonces, la estrella apareció de nuevo. Y ellos se regocijaron con muy grande gozo. Ellos, dice, vieron el guía de nuevo. O, dice, ¿cómo es entrar en una iglesia formal y fría? Luego, regresar a una buena que está ardiendo. Amén. Ver al guía dirigiendo. ¿Qué diferencia es? Dice, ¿sí? Su estrella, dice, su estrella hemos visto en el este y hemos venido a adorar. Fíjense, hermano, que tenemos nosotros el caso de, del profeta de Dios. Por aquí lo va a decir, hermano. Que él hace referencia a eso. Donde dice, luego regresar a una buena que está ardiendo. Ver al guía dirigiendo. ¿Qué diferencia es? Dice, sí, su estrella hemos visto en el este y hemos venido a adorar. Y el profeta dice, hemos visto su estrella en el oeste. ¿Dónde la vimos nosotros? ¿No fue en el oeste? O no fue en el oeste cuando se manifestó con esa revelación grande de todos los misterios del reino. ¿Entiendes, hermano? Entonces dice, después pone otro ejemplo, fíjense, otro ejemplo de guianza. Es con el caso de David, ¿verdad? Cuando él dice, Josué les dijo a ellos, perdón, de Josué, quiero decir, Josué les dijo a ellos porque también, acuérdense que David también, ¿verdad?, puso el arca. Josué les dijo a ellos, vosotros seguid al arca porque no habéis pasado antes por este camino. Nosotros es primera vez, hermano. Sí, señor. Nosotros nunca hemos cruzado esto, hermano. Si yo estoy, mire, hermano, al punto que he llegado ahorita, estuve analizando y viendo, yo digo, no, de veras que el Señor nos está llevando por situaciones, hermano, por un camino bien hermoso. Amén. Pero no cualquiera lo va a ver, hermano. Dice, Dios no permitirá que esa arca, que esa arca viaje a ninguna parte, el arca es la palabra, ¿verdad?, sino a su lugar destinado. Amén. Todos la siguieron y él pasó directamente al otro lado del bordán. Amén. Hermano, mire, ¿cuál va a ser la clave, cuál va a ser la señal que nosotros realmente, hermano, tenemos toda la verdad? Vamos a cruzar el cuerpo. Amén. Vamos a pasar, hermano, a la tierra prometida. Amén. Porque el profeta de Dios lo dijo, ¿verdad? Así es. Como dijo, en esta altura que estamos, dice, vamos directamente a la gloria. Amén. Amén. Entonces dice el mensajero en el párrafo 27, ese es el problema con los cristianos hoy en día. Esperan hasta que la oscuridad cubre todo. Porque eso pasó con aquellos muchachos, ¿verdad?, que se fueron al bosque. ¿Se acuerdan? Ellos se fueron y llegó la noche y la noche los cubrió. Y ahí ellos se perdieron y se murieron. Fueron, no sé cuántos muchachos fueron, porque ellos no llevaban un guía, dice. Amén. Entonces el profeta está diciendo ese es el problema con los cristianos hoy en día. Esperan hasta que la oscuridad cubra todo o cubre todo. Entonces ustedes se dan cuenta que han partido sin el guía. El guía. Hermano, yo creo que el mensaje de esta mañana es usted tiene que reconocer su guía. Usted dice, hermano, yo reconozco al Espíritu Santo como mi guía. Perfecto. Pero eso es el Espíritu Santo dentro de usted. Amén. Sí, amén. Pero ese Espíritu Santo dentro de usted lo va a guiar al guía, correcto. Porque ahorita hay muchas voces. Hay millones de voces. Sí, señor. ¿Y a dónde lo va a guiar el guía? ¿Se fijó cómo lo guió Dios a la Samaritana? Amén. ¿Verdad? ¿Se fijó? Identificó. El guía de adentro identificó lo que tenía hoy. Entonces dice él. Entonces ustedes se dan cuenta que han partido sin el... Pues dice, pues han visto... ¿Han visto alguna vez un hombre que estaba perdido? Vamos a ver un poquito esto y con esto lo voy a dejar. Siéntese. Siéntese. Dice, ¿Han visto alguna vez a un hombre que estaba perdido? Fíjense qué es lo que pasa cuando un hombre se pierde. Yo no sabía eso, hermano. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se pierde en un bosque, en una montaña o en algún lugar? Dice, ¿Ha tenido alguien alguna vez la experiencia de traer a un hombre perdido? Es la cosa más lamentable que ustedes hayan visto. Cuando un hombre se pierde. Está hablando materialmente, ¿verdad? Y lo vamos a tipificar espiritualmente. Él se vuelve loco. Hermano, pero es que es un loco, hermano, que usted le esté explicando una cosa y no entiende. le dice y le dice y le dice y le dice y no entiende. Está loco. ¿Por qué? Porque se dejó, fíjense, la oscuridad cubrir y se volvió loco. Él no sabe lo que está haciendo. Encontramos a un hombre allá, un muchacho y él había estado perdido en el bosque y se pensaba que él era un ranchero, pero él estaba en el territorio incorrecto y se perdió. Se desorientó. Hermano, si en los físicos no pasa eso, imagínense lo espiritual. Necesitamos un guía, ¿verdad? Imagínense, hermano, yo estoy dependiendo de ese guía, ¿a dónde me lleva? ¿Verdad? Y por lo que veo nos va guiando bien, ¿verdad? Porque no está llevando a ningún error. Y cuando ellos lo encontraron tres días después, estaba corriendo como un hombre loco, gritando lo más fuerte de su voz, sus labios estaban todos mordidos y tiró su rifle y no sabía qué hacer. Y cuando sus propios hermanos, ellos tuvieron que atraparlo y amarrarlo, vamos a tener que hacer eso, amarrarlo, a ver quién me ayuda, amarrarlo porque ya se están enloqueciendo algunos. ¿Qué significa eso, hermano? El profeta lo explica. Cuando su propio hermano vino a él, él peleó con él como un animal, trató de morderlo, él no sabía dónde estaba porque él estaba perdido. Y cuando un hombre está perdido, él está en un estado de confusión y él no sabe que está en ese estado porque él al encontrarse perdido, el cuerpo produce una fiebre y él no sabe dónde está y cómo está actuando. Lo espiritual es lo mismo. Yo me he quedado sorprendido de personas, hermano, que me han estado por años en este mensaje y ya por último salen con unas locuras. Digo yo, ¿y cómo perdió? ¿Cómo perdió la brúfula? Perdió la estrella, ¿verdad? Entonces dice, así es, póngase de pie aquí lo vamos a dejar, así es cuando un hombre se ha perdido de Dios. Él hará cosas que ordinariamente no haría. Él hará cosas que estaban más allá de lo que un ser humano se imaginaría hacer. Se queda uno perplejo, ¿cómo? Pero, ¿cómo se ahí estaba y estaba aparentemente creyendo? No, es que ese es el que habló Judas, ¿verdad? Nada más era mentira. Un hombre perdido de Dios, una iglesia perdida de Dios, una iglesia que se ha apartado de Dios. Pero, hermano, pues es que este es el punto. Yo le pregunto una cosa, ¿los fariseos estaban apartados de Dios? Según ellos, no. Usted pregúntele a todas las iglesias, ¿ustedes están apartados de Dios? No, dice. Y grandes corruptos, ¿verdad? Se han apartado de los principios de la Biblia de Dios. Amén. Harán cosas algunas veces y ustedes no esperaría encontrar en una iglesia del Dios viviente. Estábamos comentando con el hermano Refugio, me decía que es cierto, en cierto lugar hay mujeres perversas, hermano, mandando pornografía por los teléfonos y ahí sentadita, ¡Aleluya! Ay, Señor, el Espíritu Santo, siento, siento que me llena el Espíritu. ¡Oh, Señor! Y haciendo eso. ¿Se fijan? Bueno, eso es lo que está diciendo el profeta, ¿verdad? Porque ya perdió la memoria, se enloqueció, ¿verdad? Hará cosas que algunas veces ustedes no esperarían encontrar en una iglesia del Dios viviente. Ellos consiguen su dinero por medio de diferentes cosas, ¿verdad? Ellos enseñarán cualquier cosa, dejarán pasar cualquier cosa, le dan palmadas en la espalda a hombres que son grandes pagadores en la iglesia, lo que le decía al principio, ¿verdad? Y así por el estilo, para dejarlo salir con la suya. No, es que mire, que yo he recibido a ese hombre, yo sé, verá, que está viviendo con una mujer que no es de él, ¿verdad? Pero hermano, ¿y cómo le puedo decir? Pues imagínese, si el hombre es el que más billete saca. Locos. ¡Venga! Eso es lo que puedo decir, están locos. La oscuridad de la odisea lo cubrió y se perdieron. Perdieron la estrella, ya no pudieron seguir la estrella. Así que, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Creo que en esta mañana el Señor nos ha ayudado a poder identificarnos y decir realmente quiénes somos. Hermano, el mensaje, usted sabe, es extenso. No, esto no se termina nunca y podríamos pasar toda la tarde, ¿verdad? Así que, que el Señor añada la bendición a lo que se ha leído en esta mañana. Oremos. Padre Celestial, estamos dándote las gracias por esta oportunidad de poder identificar, Señor, a nuestro guía, ese gran poder del Espíritu Santo que ha hecho manifiesto aquí a través de tus siervos, Señor, a través de este ministerio y estamos alegres, Señor, porque tú nos has concedido también el poder de no perder esa guía, Señor, que nos lleva, Señor, a ese tercer jalón, Señor. Estamos esperando eso, Señor, con ansias y si morimos vamos a morir con la unción de ese tercer jalón. Por el nombre de Jesús estamos pidiendo estas cosas confiando que haya sido de edificación este mensaje en esta mañana. Retira todo mal espíritu en Cristo contrario, Señor, para que la persona pueda llevarse en su corazón la palabra que tú has revelado. Por el nombre de Jesús lo pedimos y te damos siempre las gracias. Amén y Amén.